¡Suscríbete! La sigue por fuera el 8, clandestina. A medio cuerpo corre el 3, potencia bruta. La cabeza adentro lo hace el 2, Discovery Day. A dos cuerpos y cuarto corre el número 5, Tartagal. Al pescuezo por fuera el 9, la fijadora. A medio cuerpo el 1, Magical. Al pescuezo adentro el 1, Gran Guerrera. A dos cuerpos el 7, Brujita Carioca. A medio cuerpo adentro el 6, Tiquetera. A medio cuerpo por fuera el 10, Monte Areia. Los últimos 600 metros, las de la novena. Ya están en la recta final. El 3, potencia bruta. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el número 4, Primavera Play. Por dentro corre el 2, Discovery Day. Cuarta ubicación por fuera para el número 8. Clandestina en los últimos 300 metros. Adentro el 2, Discovery Day. Tres cuartos cuerpos, la sigue el 3, potencia bruta. Tercera por fuera corre el número 4, Primavera Play. En los últimos 180 metros. El 2, Discovery Day. Tres cuerpos de ventaja en los últimos 70 metros. El 2, Discovery Day. Varios cuerpos de ventaja ganaron la novena. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco. grindingla el móvil en los últimos 60 metros. La pareja. Y cruzaron el modo. Tres cuerpos. Ita Burada väl sensibus de ventaja. Pareja una especie de ventaja en las partes ro способ verteu prender. El punto del político del Spanner. Gracias por ver el video.